Ustedes son también... ¿Cómo estás? ¡Legalmente rubia! ¡Ya sé! ¡Yaki-o! ¿Cómo me hiciste? Marianita Rodríguez en la vida real. ¿Qué te dijo su novio así? Ahora sí pareces Marianita Rodríguez. Ahora sí vas a dos. Pero espérate, espérate. En lugar de tacón es traje tenis. Hay una gran diferencia. Ese color no funcionaría en la casa. No funcionaría en una primera dama. ¿Estás de acuerdo? Oigan, feliz de estar aquí con ustedes. Les quiero contar, hoy va a estar divertido los espectáculos, porque resulta que la manager de Yaritza y su esencia salió a defender a la agrupación. ¡Esa es la manager! Esa es la manager. Bueno, salió a defender a la agrupación porque fueron abucheados el 15 de septiembre que tuvieron presentaciones en el Zócalo. ¿Es cierto? Sí, claro. O sea, si la gente sigue molesta. Nos abuchearon a este niño tocando y... Estuvieron en el ARRE también que se llevó aquí a cabo en México. También nos abuchearon. O sea, los mexicanos de plano no los disculpamos por lo que criticaron la gastronomía y la cultura, pero la manager harta de la situación. Y harta de la situación. Harta del baño de ahí. Y harta del acondicionador. Eso no es... Eso no es todo. Por favor, escuchen la disculpa de la manager y cómo se tragan los mocos. Y harta de Peter Parker. Vamos a ver. Lo que no entiendo es por qué es una... ¿Por qué es una cultura? ¿Por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía? Y me hace reír mucho porque yo voy a México por lo menos dos veces al mes y cada otra tienda en Avenida Reforma y en donde sea es un Carl's Jr., un Kentucky Fried Chicken, un Shake Shack, un esto, lo otro. Y obvio, se mantiene abierto porque se consume. ¿Verdad? Little Caesars, Domino's, todo eso. Entonces, ¿por qué se ofenden tanto? No entiendo. A una manera que quieren hacer daño cuando no es tan severo. Y solo... O sea... Si ustedes entendieran el pretexto de lo que alguien quiere decir, no han dado oportunidad de entender, ¿va? Y yo voy a México siempre y cuando voy a comer me dicen, ¿te gusta el picante? Y I'm like, sí, sí me gusta el picante, pero me traen un picante que está puta madre y yo no puedo con eso. Pero eso no quiere decir que yo quiero ofender o hacerle daño a la raza o a la cultura. Y, pues, ¿cómo van a decir que es como que, no sé, por qué tanto odio, por qué tanta malicia? Pues ahí está su... Su falta de daño a diario, porque es que, o sea, el tema es que no puedes agarrar y defender a los yaritzas ahí y decirle, pero es que hay mucho McDonald's y quiere decirle que, bato, déjala así, nomás pide perdón y ya los agucharon, ya no vuelven a venir. Porque tenemos el video de la buchera que les dieron en eso, Carlos, a los pobres niñitos estos. Échávelo. Es nomás la... Bueno, mira, la manager no está siendo grosero, se está diciendo lo que piensa, pero creo que siendo la manager no ha manejado bien la situación. Porque una cosa es que haya dado disculpas yaritzas a través de sus redes sociales, otra cosa es que haga una conferencia de prensa, conteste todas las preguntas que le hagan, pida una disculpa pública, pero la agarran en el aeropuerto y es grosera. No quiere contestar las preguntas, ignora a los reporteros, o sea, no la han sabido manejar. Sí, claro, cuando vino a México para lo del Festival Arre, hay un video donde la prensa va corriendo tras de ella en el aeropuerto y literal no quiere contestar nada. Pues, ¿por qué no santa, chiquilla? Por eso, por eso contratas. Luego la representante contestando por video y jalando, ¿y viste cómo? No, me decía, no, traía una flemita ahí, ¿qué sabes? A lo mejor ya había comido, hay mucho picante y te hace moquear. Te hace moquear picantes, ¿ra? Ve nada más ahí con los mosaicos de fuego. No, pero a ver, todos nos hemos equivocado, o sea, tanto famosos, políticos, siempre le hemos regado, pero creo que ellos podrían, pues, estar bien con los mexicanos si es que ellos de verdad hacen algo, contraten un experto o algo que los oriente para, pues, que los, mira, los mexicanos damos todo o quitamos todo, ¿no? Y entre nosotros nos podemos decir cosas, pero que no venga alguien de otro país a decirnos cosas. Claro, pero sopes. Porque ahí sí, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, no la han sabido manejar bien, pero vamos a cambiar.